que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de escarabajo garage pues bueno en esta ocasión seguimos trabajando en el bochito que le estamos haciendo el cableado nuevo ya en el vídeo de la semana pasada van a ver o vieron más bien cómo estuvimos trabajando para realizarle el cableado eléctrico a este bochito aprovechando que trae algunas fallitas por aquí vamos a hacer algunos vídeos más en esta ocasión vamos a ver la falla que nos traje perdón el dueño cuando nos trajo el vehículo nos mencionó algunas fallas que no les funcionaba el indicador de combustible que no le prendían las luces de las altas que no le prendían los cuartos y pues bueno estuvimos este en su momento pues no le prestamos mucha atención a las fallas ya durante el proceso del trabajo pues vamos checando todos esos detalles entonces ahorita pues vamos ya estamos en la etapa de la limpieza de las terminales del del velocímetro perdón y detectamos un error aquí lo que podemos ver en el en el velocímetro es esta terminal esta terminal no va aquí esa terminal tiene que ir ya sea en este tornillo o en este otro pero bueno vamos a buscar una posición más cómoda para explicarles y bueno como se los mencioné hace un momento ya estamos en la parte del armado del del cableado del velocímetro y pues tenemos que hacerle la limpieza a las terminales porque pues por el tiempo o por el clima se le va generando oxidación corrosión a las terminales entonces pues dentro de los trabajos de de cableado pues nos dedicamos también a darle mantenimiento al velocímetro entonces ya tratando de hacer las conexiones estuve buscando la tierra del del velocímetro para para los focos ya que a los focos del de las altas y los cuartos pues llega voltaje entonces necesitamos la señal de tierra para que estos enciendan y buscando buscando pues no la encontré no la encontré y debería de estar en esta terminal o en esta terminal lo raro es que está en esta en esta en este en este tornillo este esta terminal lo que debería de estar en alguna de estas dos terminales que pasó aquí de hecho el dueño me trajo un este un flotador con su resistencia para que se le reemplace aprovechando que se le está haciendo el trabajo entonces quiero pensar que dentro de la falla que trae de indicación de combustible lo llevo en algún lugar y le hicieron este este trabajito o o en algún momento cambiaron este el indicador de combustible o algo algo que este algún trabajo que le hicieron y pues movieron la terminal y por eso también no tiene la indicación de combustible ya que en algún vídeo anterior de los primeros vídeos que hicimos en el canal hicimos las pruebas para el indicador de cantidad de combustible y ya vimos que por aquí llega la señal de alimentación de voltaje esta terminal va hacia el flotador y estas este es una señal de tierra para alimentar las dos bobinas internas que tiene el indicador de combustible entonces al no tener esta señal de tierra porque tampoco las tiene aquí el indicador de combustible no marca bien su lectura de cantidad de combustible por ende no le prenden los cuartos no le prende la luz de altas entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser cambiar el la terminal a su posición y como quiera vamos a revisar el flotador para ver que el flotador esté bien si está bien lo vamos a dejar si está mal vamos a realizar el cambio de la pieza y si no si está bien pues ya el el dueño ya tendrá la refacción para cualquier este imprevisto que tenga después con el flotador pero pues bueno ahorita por lo mientras vamos a hacer esta chamba para quitar los tornillos que fijan las terminales vamos a utilizar una llave de 7 milímetros para quitar la otra el otro tornillo vamos a utilizar una llave de un cuarto o seis milímetros la que tengan a la mano no voy a parar un poco el vídeo ok pues ya quedó la terminal ya está en su lugar que debe de ir ahora lo único que va a faltar pues va a ser terminar de hacer la instalación y poder hacer pruebas con el flotador que tiene en este momento y en caso de que esté dañado pues vamos a reemplazarlo pero igual vamos a hacer el vídeo de cómo reemplazar el flotador ya terminamos de armar todo el cableado todas las conexiones del velocímetro ya quedaron listas ya es un poquito tarde por eso estoy ocupando el flash de la cámara para iluminarnos un poco el velocímetro pero pues bueno recordándoles las fallas que presentaba el velocímetro eran que la indicación de combustible no era la adecuada las luces de los cuartos no encendían así como la luz del testigo de altas y bajas esas fueron las fallas que se detectaron en su momento también se detectaron unas fallas en cuestión de las luces direccionales e intermitentes pero igual al momento de la recepción pues solamente se toma la nota de la falla y ya sobre la marcha sobre el trabajo se van revisando todas estas cosas entonces ahorita vamos a ver qué es lo que hemos solucionado hasta el momento de este velocímetro entonces lo primero que voy a poner van a ser las luces de los cuartos no se alcanza a notar por el brillo del flash pero bueno vamos a apagar la linterna ahí está la luz de los cuartos y tiene su control de brillo y obedece normal ok esa es una de las causas la otra es la luz del testigo de las luces entonces vamos a abrir el switch ahí ya están las luces pero está en bajas vamos a apagar la luz otra vez ya está en bajas prenden las dos luces de los testigos y ahí está cambio de luces bueno estas fallas ah perdón la del la indicación del combustible ahí está estábamos en un cuarto cuando empezamos el vídeo ahí continúa la aguja en un cuarto y es aproximadamente el combustible que tiene el vehículo ya que es con lo que me lo dejó el propietario o más bien es el combustible que él me mencionó que le puso aproximadamente 15 litros y los 5 litros que aproximadamente se gastó para venir hasta acá entonces le quedan aproximadamente 10 litros que es lo que nos está indicando ok ahí está un poco el cuarto entonces hasta ahí quedan solucionadas las fallas que nos reportó el dueño o más bien que nos dimos cuenta al momento de la recepción de este bochito esas fallas ya quedaron solucionadas y todo fue por la tierra que estaba o más bien la terminal que estaba en un lugar equivocado en velocímetro es de metal es válido que tenga la tierra en ese punto pero en estos modelos donde el velocímetro o el cuerpo del velocímetro es de plástico pues tiene que ir en la posición que les mostré anteriormente aquí el dueño también este al momento de recibir el bocho nos dimos cuenta de otra falla que es de que las luces e intermitentes y las direccionales no funcionan ok pero esto va a ser material para un siguiente vídeo entonces pues sin más por el momento les invito a que si no se han suscrito al canal se suscriban activen la campana de las notificaciones para que youtube les avise cuando subamos un nuevo vídeo y mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo en la descripción del vídeo les dejo los links a mis redes sociales youtube e instagram donde seguido estamos subiendo imágenes videos y noticias de los vídeos que estaremos subiendo al canal también les dejo más contenido del canal que puede gustarles les mando un fuerte abrazo y los espero la siguiente semana con un vídeo nuevo chau